Solo te, no te puse a esos pies en el gran suelo Levantate, las circunstancias cantan a la patrón que no puede ser Solo te, no te puse a esos pies en el gran suelo Levantate, no te puse a esos pies en el gran suelo Dios nos está levantando, un rey de su tovaliente, Dios nos está levantando, un rey de su maravillana, con la espada de su boca, con la palabra de Dios, al rey de Dios, al rey de su patrón, un rey de Jesús. Dios nos está levantando, un rey de su patrón, 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 un ¡Gracias por ver el video!